¡Súbalos, mariachos, señores! ¡Súbalos, mariachos, señores! ¡Vamos, Susana! ¡Una sandrita! Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía Para ver si me calmo de esta cruel melancolía ¿Cómo se dice el alma rey? Me llaman la tequila y si fuera me pide Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila Mi señor ¡Súbalos, mariachos, señores! Pues más o menos todo lo perdí ¡Súbalos, mariachos, señores! ¡Súbalos, mariachos, señores! ¡Súbalos, mariachos, señores! ¡Súbalos, mariachos! ¡Súbalos, mariachos, señores! Que los hombres valientes traen con su canto la animación Cariñoso pendejo que huele a campo y a tradición El menudo de la poela más campeona de mi nación Bonito es el caribeo y bella es su animación Yo quiero montarle un toro pa' que me gire mi amor Yo quiero montarle un toro pa' que me gire mi amor Yo quiero montarle un toro pa' que me gire mi amor Muchas gracias, muchas gracias